¡Música! Estamos de regreso en Tío Ecuador y me encanta este segmento porque nos lleva de viaje a través de otra persona y eso nos permite no conocer los típicos lugares de los folletos sino en realidad conocer esos rincones especiales que hacen único este sitio. Y hoy vamos a aprovechar de conocer uno de los pueblos mágicos del Ecuador y es Rumiñahui, que está muy cerca de Quito. En realidad los capitalinos lo tienen casi que a la mano. Y hoy Bernie no va sola sino con Angelita Sosa que ella es una maestra que ha vivido toda su vida ahí en Rumiñahui específicamente en Sangolquí, que es la cabecera cantonal. Y con ella van a conocer un poco más de este lugar que tiene muchísimo que ofrecer historia, gastronomía y lugares naturales. Venga con nosotros a recorrer este lugar, que es el lugar en el mundo de Angelita. Este es mi Sangolquí querido, este es mi cantón Rumiñahui donde nací hace muchísimos años, crecí rodeada de cariño, rodeada de este paisaje hermoso, rodeada de gente buena, gente positiva que toda la vida me han demostrado su cariño, su respeto. Pues soy maestra, seré maestra y moriré de maestra. Muy bien, y bueno, justamente en el lugar en el que estamos usted me decía que tiene un significado especial para usted. Para mí y para todo el Rumiñahui, para todo Sangolquí, este es el Parque Juan de Salinas, el parque donde desde cuando yo nací lo conocí. Ahora está más arreglado, tiene sus casas a los alrededores, con sus colores que el municipio les ayuda a pintar, los dueños lo cuidan muy positivamente. Este es un lugar de recuerdos, de cariños. Jugábamos aquí a la rueda, a las bolas, a las cogidas, y nunca tuvimos problemas de ninguna clase. Los paisajes de Sangolquí son hermosísimos, las cascadas, los lugares, los campos donde antes eran de las haciendas, donde surgió el maíz, que era el alimento de todo Quito. ¿Cuántos años fueron de dedicar a la educación? A la educación aquí, en la escuela fiscal y en el colegio fiscal, 50 años prácticamente. ¿50 años? De hacer lo que ha sido mi vida, trabajar, querer a los estudiantes, ayudarles, ayudarles en todos los aspectos. Más que nada el aspecto, el sentimiento, la honestidad como ejemplo. Hola, hola chicos, hola, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Usted ha educado casi que a la mitad del cantón, entonces? He educado, ya le digo, 50 años, 50 promociones. ¿Qué tan hermoso es, y especialmente aquí? Y aquí, educar a los jóvenes del cantón. Educar a los jóvenes del cantón es hermoso. Porque provienen de familias conocidas, de familias que han dado lustre al cantón. Increíble, y bueno, tenemos más mensajes de ustedes, así que vamos a revisarlos, porque me encanta saber cuáles son esos lugares en el mundo que ustedes tienen. Y mire, por ejemplo, Wilson Casquete dice, ¿movilizarme la aerovía de Guayaquil a Durán y viceversa? Un recorrido excepcional, así como una vez también lo hice en el teleférico de Quito. Y sí, estoy de acuerdo contigo, Wilson, yo creo que ese también es un lugar que es espectacular y que realmente es una actividad que se puede hacer muy fácilmente aquí en Guayaquil. Tenemos otro, también otro mensaje, no, quiero leerlo de hecho, porque hay alguien en redes sociales que nos han podido, en Instagram, que nos han podido decir, el manto de la novia en Baños de Agua Santa y el cerro Mulmul en Guambaló Trail Running Ecuador. Bueno, pues sí, el manto de la novia también es otro lugar mágico que tiene el país. Y Bernie, tú nos vas a seguir llevando un recorrido, porque ya nos mostraste algunas cosas, pero la arquitectura que tiene Rumiñahu es muy particular también. Y por eso vamos a ir hasta un sitio, y tú nos decías que entre esas cosas particulares es que son muy pequeñitas también las casas que están en el centro. Sí, totalmente, Kari, me pareció increíble, porque claro, uno de primera vista cuando viene a la plaza se deja primero cautivar por la iglesia, por las palmeras que tiene también el lugar, pero después cuando observa un poquito más los colores de las casas ya llaman la atención, además que contrastan uno al lado del otro, y cuando observa un poquito más se da cuenta, sí, los balcones, por supuesto, que son parte de la fachada también, es el tamaño de las casas, prácticamente el ancho que tienen las casas. Entonces, mira, te voy a enseñar en la que yo estoy acá, vamos a medirla por metros artesanalmente, ¿no?, con mis pies. Con tus pasos. Mira, este que tiene es un color celeste, con pasos, vamos a ver, uno, dos, dos metros y medio, más o menos, o sea, mira, entre mis brazos, la mitad de la casa, y así, mira, mira, la de acá al lado, de la misma manera, esta de acá, que vamos a entrar después a este lugar, porque también guarda una historia muy bonita, pero mira, la voy a medir desde acá. Esta es un poquito más grande que la de al lado, pero de todas maneras. Perdí, y esto es parte del centro de San Golqui, ¿no? Tres y medio, Karo. Vaya, mira, y esto es parte del centro de San Golqui, y ahora mismo lo que yo trato de ver es que son comercios en este momento, pero antes la gente vivía ahí, o sea, eran casas habitables. Por supuesto, son casas, ¿no?, son casas que ahora están funcionando de manera comercial, justamente como van avanzando, desarrollándose estos espacios, por supuesto empieza ya a haber más comercio. Pero mira, Karo, te voy a enseñar este lugar, se llama Ladería Victoria, este lugar, justamente el que ahora es dueño, nos cuenta que... ...construyó esta casa, es de Edgar, que está justamente también con Doña Angélica y con su esposo, porque Doña Angélica viene a esta heladería desde que... Doña Angélica viene a esta heladería desde que tiene prácticamente uso de razón, esta heladería tiene 80 años ya aquí, imagínate, nos decía prácticamente Edgar que a la par que se construía la iglesia, su abuela construía la casa. Sí, mis abuelitos comenzaron a hacer la iglesia, la casa cuando la iglesia también estaba en construcción, y la terminaron tres años antes, por eso la casa ya tiene 100 años. O sea, la casa tiene más tiempo que la iglesia, imagínate, mira, si te fijas en el techo, el techo todavía guarda un poco de la fachada de la casa, ¿no?, pero ha sido ya, la parte de la heladería ha sido un poco modificada. Sí, fue reestructurada por mi mami hace más o menos unos 30 años. Hace unos 30 años. Su madre fue una de las que agarró el negocio de la abuela, que es de helados de paila, helados de paila, que de todos los sabores, ¿no?, los clásicos que ahora los tenemos en la mesa. Doña Angélica, ¿cuál es su favorito? Veo, usted viene acá desde que es pequeña, me decía. Yo vengo acá a este lugar de encuentro de los anarquilenos. Aquí desde pequeña yo recuerdo los helados de Doña Victoria, porque heladería Victoria se llamaba Doña Josefina, Doña Finita, que le decíamos. Ella empezó el negocio haciendo en la paila el helado y con su delantal lleno de sueltos para dar los vueltos, porque hasta ahora hay una hilera para comprar helados. ¿Cuánto costaba el helado? Costaba unos 80 centavos un sucre. Un sucre. Entonces, ahora imagínese a un dólar 25 que es. Les decía que, y ahora están, miren, no les importa el frío a los señores que están aquí comprando. No importa el frío, es verdad. No les importa el frío. Ellos vienen a tomar su helado, a deleitarse con estos sabrosísimos helados que son de Doña Victoria. Vienen también, Doña Gerita, su esposo, casi todos los domingos también a tomar helados con la familia. Y siempre, cuando está muy lleno, solo compramos y nos vamos en el carro, porque está muy lleno siempre, por el sabor del helado. Qué bien, claro. Pero bueno, queríamos mostrar esto porque, claro, uno viene a centro, acá a la Cabecera Santonal, a esta plaza que se llama Juan de Salinas, y se encuentra con este tipo de lugarcitos que guardan tanto, tanto, tanto recorrido. Y eso, en definitiva, es lo que hace también a los lugares mágicos, pueblo mágico como Rumiñahui, a los lugares patrimoniales. San Golquí tiene 180 bienes declarados como patrimoniales y, bueno, muchos más con un buen histórico importante. Entre eso es su gastronomía, Bernie, así que súper importante. En realidad, es asombroso todo lo que tiene San Golquí, que está además muy cerquita de la capital. Muchísimas gracias, Bernie, por todo ese informe, por dejarnos conocer un poco más, un rinconcito de hechos ahí casi escondidos que tiene San Golquí.